Despierta palomita y escucha tu troguero Que con amor sincero hoy canta en tu balcón Pulsando mi instrumento vengo a arruñar tu sueño Quisiera ser tu dueño mi perfuma a la flor Con el sutil aroma, las más hermosas flores Hoy perfuman la noche, junto a tu ventana Mis tromas melodiosas, yo canto en tu alabanza Mensaje de esperanza, que te vengo a ofrendar Ya va anunciando el día, la refulgente aurora Y en esta ingrata hora, me tengo que alejar Me voy por los caminos, a buscar un consuelo Para mi pobre vida, que sufriendo mi vida